Hola, hola, el siguiente ejercicio de física nos dice En un partido de béisbol, el bateador golpea la pelota a 15 metros por segundo Tenemos nuestra primera variable Velocidad es igual a 15 metros por segundo, ¿no? Formando un ángulo de 35 grados El ángulo es de 35 grados sobre la horizontal Si esta vieja en dirección hacia un jugador que se encuentra a 26 metros del bateador Ojo, hay alguien a 26 metros X es igual a 26 metros, ¿no? ¿A qué velocidad debe correr el jugador para capturar la pelota justo a la misma altura a la que fue bateada? Si inicia su carrera cuando la pelota empieza a caer Entonces plantean lo siguiente, ¿no? Aquí está el plano, el piso Entonces la pelota, bueno, es un bateador, ¿no? La pelota aparte se pongamos desde acá Entonces desde aquí la pelota va y baja otra vez hasta esa cierta altura, ¿no? Hasta la misma altura de aquí La idea es que alguien la va a atrapar en esta altura Alguien está aquí El jugador nos dice que está a 26 metros del bateador El jugador puede, pues, esto puede dar más de 26 o menos de 26 Supongamos que sea por acá Supongamos que sea aquí que sean 26 metros, ¿no? Entonces el jugador está aquí El jugador debe empezar a correr para coger esta pelota a la misma altura de acá Pero cuando empieza a correr Cuando ella alcanza su altura máxima O empieza el tiempo de vuelo a descender, ¿no? Alcanza la mitad de su tiempo de vuelo, perdón Entonces, hay muchas variables que hay que considerar Él empieza a correr cuando ella empieza a bajar, ¿no? Ella sube y baja a la misma altura El jugador está a 26 metros Entonces, vamos primero, entonces, a calcular A qué distancia cae esta pelota Cuando cumple con estas características Para eso, entonces, deberíamos encontrar el kit máximo, ¿no? La distancia que hay desde aquí hasta acá Vamos a encontrar Recuerda que la fórmula para esto es B Velocidad inicial al cuadrado por el seno De dos veces el ángulo, ¿no? Todo eso dividido entre la gravedad Esta es la fórmula para el kit máximo Y reemplazamos los valores que tenemos X máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado O sea, 15 metros por segundo Todo esto al cuadrado por el seno De dos veces el ángulo Y el ángulo, hemos dicho que era 35 grados Todo eso dividido entre la gravedad Que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado Ingresamos esto en la calculadora Entonces, tenemos que 15 al cuadrado Por el seno de dos por 35 Cerramos paréntesis Todo eso dividido entre 9,8 ¿Listo? Y eso nos da un valor de 21,57 Entonces, tenemos que X máximo Es igual a 21,57 metros Recuerden que aquí hay metros cuadrados Segundos cuadrados, ¿no? Entonces, metros cuadrados con metros Solo va a quedar metros Segundos cuadrados con segundos cuadrados se cangela Entonces, solo me queda un metro, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, hasta aquí hay 21,57 metros Deberíamos calcular cuánto hay de aquí a acá, ¿cierto? Aquí podemos distancia Vamos a poner aquí Distancia al jugador Distancia al jugador Entonces, tenemos 26 metros, ¿cierto? Que está el jugador a 26 metros Pero la pelota cae a 21,57 metros Esa es la distancia, ¿no? Tenemos que hacer después la resta de 26 menos 21,57 metros Nos da 4,43 metros ¿Listo? Quiere decir que está a una distancia de 4,43 metros Desde donde va a caer la pelota Entonces, él debe correr esa distancia En el tiempo en que se demora en caer Entonces, calculemos el tiempo de vuelo, ¿cierto? El tiempo de vuelo Tiempo de vuelo Recuerda que calculamos el tiempo de vuelo Que es el tiempo que se demora en caer Lo dividimos entre dos Y entonces, estamos calculando el tiempo de bajada El tiempo de vuelo tiene una fórmula Que la siguiente El tiempo de vuelo es igual a dos veces La velocidad inicial por el seno del ángulo Todo eso dividido entre la gravedad ¿Sí? Y entonces, reemplazamos, ¿no? El tiempo de vuelo es igual a dos veces La velocidad inicial, la velocidad inicial pues es 15 15 metros por segundo, ¿cierto? Por el seno, ¿de quién? Del ángulo, el ángulo es 35 grados Todo eso dividido entre 9,8 metros por segundo cuadrado Ingresamos todo esto en la calculadora Y tenemos 2 por 15 por E Seno de 35 grados sobre 9,8 Y encontramos que eso nos da 1,75 ¿No? Entonces, el tiempo de vuelo El tiempo de vuelo es igual a 1,75 segundos ¿No? ¿Qué sucede? Entonces, el tiempo de bajada Tiempo Tiempo de bajada Lo voy a poner así T de bajada O T de bajada De B ¿Cierto? T de B Pues es dividir esto entre 2, ¿no? Porque recuerda que el tiempo Desde aquí hasta acá La mitad sería el tiempo de bajada Y la otra mitad El tiempo de subida El tiempo de bajada es 0,887 ¿No? 0,87 Aquí tenemos el otro decimal 0,837 ¿Qué? Segundos ¿No? Entonces ya tenemos el tiempo de bajada El tiempo de bajada es este Con esta información entonces podemos calcular Recuerde que entonces está a 4,43 Y tiene tiempo de 0,837 Para llegar a esto Entonces necesitaríamos que encontrar la velocidad Que es lo que nos piden A qué velocidad debe correr el jugador Entonces recuerden que la fórmula de distancia Es igual a velocidad por tiempo Ya tenemos la distancia La distancia que debe recorrer es 4,43 metros La velocidad La que nos piden Y el tiempo es 0,877 segundos ¿No? Esto está multiplicando Pasa a dividir Y me queda 4,43 metros Dividido entre 0,877 segundos Esa es la velocidad Y hacemos la velocidad ¿No? Sería 4,43 Dividido 4,43 Dividido 0,877 Y eso nos da 5,05 metros por segundo Entonces esta es la velocidad A la que él debe correr Para alcanzar a llegar Desde aquí hasta acá En el tiempo en que se demora la pelota En caer ¿Listo? Ahí está la respuesta Espero que les sirva Recuerden que estas respuestas varían De acuerdo a los decimales Que usted tome aquí En los segundos Aquí en los segundos De acuerdo a los decimales Que también tomemos aquí En x máximo Yo he tomado 2 Yo he tomado 2 aquí Aquí pues tome 3 Pero eso depende ¿No? Depende Depende de su profesor Decirle cuántos decimales Usted toma en cada paso Y para que la respuesta Pues sea uniforme Con respecto a lo que dice el doctor ¿Listo? Queremos que les sirva Hasta una próxima ocasión Chau chau